Expondrá la revista a revistas y viceversa. La actividad que no la va a exponer, quiero que me la presente así en el PowerPoint para chequear que está presentando el documento, que luego enviará por correo. Entonces quiero ver las diapositivas en 10 o 20 segundos y lo voy a anotar como está apto para ser enviado. Y ya oportunamente lo revisaré antes de enviar las notas que debe ser esta semana. Entonces cada alumno tendrá para la exposición del seminario hasta 10 minutos, 8 minutos en realidad, 2 minutos de tolerancia, si vale la pena escuchar. De modo que tienen que administrar bien su tiempo, porque no voy a extender el tiempo y tienen que ser lo más didácticos posibles. Entonces no abundar información irrelevante, sino lo fundamental, porque el tiempo es escaso, si tienen videos, aquello que sea fundamental para la comprensión de los alumnos que no les ha tocado ese tema. Entonces yo podría interrumpir, aclarar, preguntar y al término algunas veces, si no me quedó claro el nivel de conocimiento del alumno, preguntarle un tema que haya sido de su exposición. La calificación se basa en tres aspectos, la conformación del PowerPoint, la diagramación, la claridad, la sintaxis, en fin, el mensaje de la diapositiva. Luego, el otro aspecto es la forma de exposición, si no está leyendo, si está expresándose correctamente. Y por último, el conocimiento que tiene el alumno del tema. No se trata de leer, entonces quiero que todos prendan sus pantallas, sus cámaras al momento de la exposición. Eso me interesa de sobremanera en estos tiempos que, lamentablemente, las clases son remotas. Bueno, entonces, la mitad hace el seminario, comenzamos por allí, y los restantes van a exponer la revista a revistas. A ver, de la relación de alumnos que tenemos, por orden alfabético, comenzaremos. ¿Cuántos alumnos están presentes o cuántos son? Somos 33, doctor. Ya, ¿están presentes todos? Me parece que falta un compañero. O sea, están 32. Sí, acá. Bien, entonces, empezamos por orden alfabético, pues. Ya, el primer alumno, ¿quién es? Le asignaremos el tema de... Bueno, para que haya un orden, lamentablemente no se puede ser tan... Doctor. Sí. Yo le había enviado, por eso, los había dividido en grupos de tres. Sí, eso está bien. Y cada uno tiene como que un tema del que va a hablar con su grupo, entre tres. Sí. Es. Y... Está bien, pero, a ver, yo le digo, todos deberían estar preparados para hacer todo. Sí, es que esa fue la idea, doctor, solamente que están divididos en dos grupos. O sea, es como que por tema, por liposucción hay dos grupos distintos, pero los dos tienen sus temas. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo quiero, el alumno del grupo, ¿no? Del grupo, Juan Pérez, por ejemplo, se presenta y vemos qué tema va a desarrollar. Si el seminario o la revista Revistas. O si no, comenzamos con el seminario. No, es que yo quiero saber si están preparados para los dos temas, ¿no? O si han preparado el material. Todos los compañeros han realizado seminario, doctor, y todos han realizado sus revistas de revistas. Eso es lo que les he pedido. Ya, perfecto. Entonces, comencemos, pues. Usted tiene la relación ahí. Diga quién comienza y yo le digo si va a hacer seminario o revista Revistas. Y ahí vamos. Vamos chequeando la otra persona. Ya no podrás. Bueno, como son dos grupos. De todos modos, van a haber dos personas que van a tocar el mismo tema, ¿no? Son 18, están divididos en grupos de 16. ¿Sí? Doctora, un ratito, ahorita le comparto mi pantalla para... ¿Se observa? Sí. Eso es lo que le mencionaba, doctor. He dividido a los 33 en cada grupo con temas. O sea, este grupo de cirugía de aumento de mamas, que es Casas, Chencha y Córdoba, han preparado. Y también este otro grupo, que es Damián, de Almeida y Dessa. O sea, ambos grupos han preparado sus seminarios para cirugía de aumento de mamas. Y las seis personas tiene cada uno su revista de revista. O sea, a lo que yo le decía es que usted escoja por grupo. Vamos a hacer una cosa. Entonces, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. De la columna de la izquierda, cirugía de aumento de mamas. El grupo uno expone seminario. El grupo tres expone el grupo dos, pero de la columna de la derecha. En el tres, cirugía estética de párpados, expone de la columna izquierda. El grupo de liposucción expone de la columna de la derecha. Y así hasta el sexto, ¿ok? Entonces, los que quedaron, los que ya expusieron, ya no van a exponer revista de revistas. Sí, solo habría un tema con el grupo de abinoplastía, perdón, porque no había otros compañeros para dividir en dos grupos. O sea, ellos sí o sí harían su seminario. Sí, sí o sí. Ya, ya, doctor. Ok, entonces, vamos. Entonces, empezaría con seminario a mis compañeras casas. A ver, a ver, suba. Entonces, comienza el seminario. A ver, déjame ver los alumnos. Un ratito se ha salido, no sé por qué. Un ratito, doctor. Ya, ahí está. Entonces, cirugía de aumento de mamas va a Casas, Chinchay y Córdoba. Rino septoplastía va a Sánchez, Seminario y Tantaleán. Cirugía estética, de párpado va a Quispe, Quispe, Ramos. Hiposucción, Fernández, Fernández, Flores. Rejuvenecimiento, Reyes, Ríos, Rojas y Abdominoplastía, el grupo que está ahí. Ok. Ya, doctor. Bien, entonces, comenzamos. Doctor, buenos días. Bueno, vamos a iniciar entonces con el seminario de aumento. ¿Usted quién es? Casas Reyes, doctor. Casas Reyes, Rosario. Tiene un solo nombre, ¿no? Rosario del Pilar. Tiene que mostrar al término del seminario sus diapositivas de la... revista de revistas, para considerarla como apta para ser enviada. Ya, doctor, se puede ver. Está muy oscuro. El fondo de la luz está atrás y por eso no se ve nada. Permítame un segundo. Voy a cambiarme de posición. Sí. Sí. D Оlio. Adiós. 20. 20. 20. 20. 20. Je. Dûja. 20. Dúja. 21. 21. 23. 22. Ahora está mejor. Bueno, entonces son las nueve y veinticinco. Tiene ocho minutos. ¿Puedo decir? Bueno, el aumento mamario es una cirugía que tiene como finalidad lo que es el aumento del tamaño de las mamas. Entonces, al ser una cirugía, esta debe contar con lo que es una evaluación preoperatoria. Vamos a tener acá parámetros clave para lo que es la planificación preoperatoria. Estos parámetros van a incluir lo que es el diámetro de la mama y de la base deseada. También el grosor del pinzamiento del tejido mamario. La distancia entre el pezón y el surco inframamario y la distancia que va a haber entre la escotadura external y el pezón. Y también se van a tener cuatro parámetros de implante que van a estar disponibles. Estos cuatro parámetros, como se muestra en la siguiente parte de la diapositiva, van a ser el diámetro, la altura, la proyección y el volumen. Y la combinación de estos parámetros, los parámetros clave y los parámetros del implante, van a permitir al cirujano lo que es personalizar el aumento mamario de una forma en la que se dice que antes no era posible. ¿No? Siguiente, por favor. ¿Cambiaste, Foy? Siguiente, por favor. Sí, sí cambié. Bueno, continuando con lo que es la evaluación preoperatoria, en esta diapositiva principalmente se muestra en la parte izquierda lo que viene a ser el uso de las imágenes tridimensionales, que se dice que esta debe ser utilizada tanto en la consulta del paciente como en la planificación quirúrgica. Y esto, pues, este uso de imágenes tridimensionales, pues muestra lo que es un alto nivel de precisión y también un alto nivel de satisfacción del paciente. Este uso de imágenes, pues, va a demostrar lo que es una mejoría en lo que la comunicación entre el paciente y, bueno, médico-paciente, ¿no? Y también va a demostrar lo que es una disminución de las reintervenciones por el cambio de tamaño. Bueno, en esta imagen, en la que les menciono, en la que se ve en la parte izquierda, en donde dice evaluar la forma de la pared torácica, básicamente en esta se puede apreciar lo que van a ser los resultados preoperatorios simulados y también los posoperatorios reales, ¿no? Que van a mostrar lo que es una excelente predicción, ¿no? De cómo puede quedar el aumento mamario en las pacientes. Se dice que es importante evaluar la forma de la pared torácica y su efecto que va a tener en la posición y la proyección del implante, ya que la forma de la pared torácica puede afectar los ejes de los senos y su proyección relativa, ¿no? Así como se muestra en la siguiente imagen de la derecha, en una forma de la pared torácica rectangular, como sería la proyección de los senos, como se ve en las líneas punteadas, en un pectus excavatum o cuando es un pecho asimétrico, ¿no? Este siguiente, por favor. Gracias. Bueno, no me sale bien la diapositiva, pero me imagino que se estará cambiando, doctor. Creo que es mi internet. No sé si lo puedes volver a compartir, Jolie, para poder explicarlo. Bueno, ahora sí puedo ver, perdón. En esta diapositiva básicamente mencionan lo que es la técnica que se menciona en el artículo, que pues básicamente consiste en lo que es combinar el uso de imágenes tridimensionales con un sistema de tallaje volumétrico, que este debe estar disponible en el mercado, ¿no? Para poder seleccionar lo que es un mejor implante para la paciente. Entonces, ¿cuál es lo importante de esta combinación, de las imágenes más el sistema del tallaje volumétrico? Es que esta combinación va a permitir a la paciente poder elegir su volumen deseado y también va a utilizar estas posibles mediciones que se hacen para tener, digamos, parámetros realistas del implante, ¿no? Esta combinación, digamos, que permite al cirujano educar, planificar y también ejecutar la intervención de cada paciente, ¿no? Bueno, en este video básicamente es los pasos, ¿no? De lo que es la evaluación, de hacer una correcta medición de la posición del paciente. No lo voy a pasar porque creo que es mi internet y me va a quitar el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente en lo que consiste toda esta técnica es que en primero se va a devolver a las pacientes con el sistema de imágenes tridimensionales de elección del cirujano, así como se puede apreciar en la imagen de izquierda. Se hace la elección con las imágenes tridimensionales y la paciente, pues, va a utilizar el sistema de tallaje volumétrico para, pues, así decirlo, probarse el tamaño de mama que desea, como se puede ver en la imagen de aquí abajito. Entonces, este sistema se va a utilizar porque se dice que ha resultado que es más consistente y más reproducible que cuando se van a utilizar implantes en sujetador. Ya luego de hacer esta evaluación, ¿no? Tanto con las imágenes tridimensionales y con el tallaje que va a decidir la paciente, el volumen deseado por la paciente, bueno, se pueden utilizar estas imágenes tridimensionales para poder simular el resultado, como les mencioné en la primera diapositiva, pero debe considerarse de que la paciente debe elegir el tamaño basándose en lo que vienen a ser los tallímetros y también en el criterio del cirujano, ¿no? No tanto en las imágenes tridimensionales porque estas imágenes van a ser básicamente orientativas, ¿no? Si bien es predictivo cómo va a salir, cómo puede salir el posoperatorio, son más orientativas. Por eso es de que se recomienda que el tamaño que elija la paciente sea basándose más que todo en los tallímetros. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería por mi parte, doctor. Todo ahorita continúa mi compañera. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Bueno, yo mencioné con respecto a los parámetros clave y a los parámetros de implante. Yo pienso que serían los parámetros clave, los que mencionaba que era el diámetro de la mama, la base deseada, las distancias que iban a haber entre, por ejemplo, el pezón y el surco inframamario o entre la escotadura external. Pero, ¿cuál es el más importante, pues? Los parámetros clave, me parece que el diámetro de la mama y lo que, el diámetro de la mama y de la base deseada. Y en lo que vienen a ser los parámetros de implante, podría ser también el volumen. No, no. Usted está hablando de los parámetros del paciente, la evaluación del paciente. ¿Es cierto? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay que tomar más importantes o cuál es el más importante para seleccionar el implante? Bueno, ok, ya. Seguimos con el siguiente, por lo visto, no. Usted ha hecho una presentación bastante razonable, pero no me sabe explicar, finalmente, cómo es que se toma la decisión. Bueno, si son los parámetros anatómicos, si son los deseos del paciente, si, por ejemplo, aquí no está la consistencia de la mama, ¿no? Si la mama está caída o no está caída. Bien, continuemos. Bueno, para continuar, vamos a ver lo que es el abordaje quirúrgico y dentro de esto, pues, vamos a ver lo que es la ubicación de la incisión, ¿no? Y vamos a tener tres tipos de esa ubicación, que va a ser lo que es la inframamaria, o también llamada, como podemos ver en la imagen, submamaria, la peri-aerolar, o también llamada incisión aereolar, y lo que es la transaxilar, o también llamada, como podemos ver en la imagen, la incisión axilar, ¿no? Bueno, en el artículo, pues, nos menciona y nos hace claro lo que es las ventajas y desventajas de cada una de estos tipos de incisiones, y, pues, lo que se recalca, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la inframamaria, una de las ventajas es que hay un mejor control, ¿no? En lo que es la manipulación. También va a haber lo que es una menor contaminación y menor riesgo también de lo que es la contractura capsular, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Y, bueno, las desventajas, pues, va a ser lo que es la cicatriz, ¿no? No va a ser ideal, a menos que tal vez se planifique adecuadamente. En lo que es la periaerolar, las ventajas, pues, va a ser que es un buen acceso a la mama, y, bueno, la cicatriz puede ser mínima, ¿no? Esta va a ser disimuladamente, por lo general. Y, bueno, en las desventajas, pues, va a haber un mayor riesgo de contaminación, y, bueno, las tasas más altas de lo que es la contractura capsular, ¿no? Y, por último, lo que es la transaxilar, que, bueno, las ventajas es que la cicatriz no va a estar en la mama. Y, bueno, una de las desventajas, pues, es que hay un menor control, ¿no? Ya que está alejado del bolsillo. Y también no es posible lo que es la disección para poder formar el bolsillo en doble plazo. Ahora, pasando a lo que es la captura capsular, ¿esta va a ser un engrosamiento en la cápsula que el cuerpo hace alrededor de la apótesis? A ver, una acotación aquí. Primero, la diapositiva está muy saturada de información. Demasiado, ¿no? Usted puede hacer un cuadro donde pone las incisiones, con sus ventajas y desventajas, más clara. Tampoco leer lo que está escribiendo, lo que ha escrito, y esa muletilla, y bueno, y lo que es y tal. ¿Ya? Podría mejorar el diseño de sus diapositivas, de forma que sea la información llegue, pues, ¿no? Porque si esto se expone en una pantalla de una exposición o una conferencia, no queda bien así. Continúe. Sí, doctor. Bueno, y como les decía, lo que es la contractura capsular, ¿no? Además, también para agregar, se sabe que esta es la complicación más frecuente en los pacientes, en las pacientes portadoras de prótesis mamaria, ¿no? Ya sea en lo que es reconstrucciones tras una mastectomía, como tal vez en intervenciones con fines estéticos. Y bueno, como podemos ver en la imagen, esta va a ser la evolución. Esa muletilla suya, y bueno, y bueno, y bueno, quítela. Y vamos a ver lo que es la evolución de esta contractura capsular, lo que es la prótesis en buen estado, ¿no? En la primera imagen. En la segunda ya se ve un estadio inicial de la contractura capsular. Y por último, el estadio ya está avanzado, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Ahora, en cuanto a la ubicación del bolsillo, este va a ser un lugar donde se coloca la prótesis. Y en el artículo, pues, nos menciona lo que es la técnica, ¿no? Esto se va a lograr, pues, mediante el uso de lo que es el nivel de plano dual apropiado. Y el objetivo, pues, es mantener la cobertura muscular máxima mientras se permite una expansión óptima del polo inferior. Y para usar esta técnica, pues, el cirujano debe disecar un bolsillo submuscular estándar que protege lo que es las inserciones del músculo pectoral medial. Y luego, lo que hace el cirujano es liberar selectivamente las fibras del músculo pectoral en el polo inferior del seno. Ahora, lo que es este... En el artículo también menciona la comparación, ¿no? De estas ubicaciones de las cavidades. En el plano sublandular, en el plano subfacial, en el plano submuscular y el plano doble. Lo que recalca en el artículo es la técnica del plano doble, ¿no? Bueno, las ventajas ya las vemos ahí. Y la ventaja más resaltante, pues, sería que va a haber la corrección de la construcción del polo inferior, ¿no? Lo que ya mencioné, las técnicas. Y una desventaja también más recatable sería lo que es la exposición del implante, ¿no? A la glándula. En la otra imagen que vemos a la derecha, en el nivel 1, si se puede ver, ese va a ser de doble plano, que se va a usar para lo que es la mayoría de los aumentos y va a incluir lo que es la división del músculo pectoral a lo largo de todo el pliegue inframamario. En el nivel 2, este también es de doble plano y se va a usar para aquellos senos con una inferior musculatura, ¿no? Móvil, con lo que es la separación del parénchima y el músculo a nivel del pezón. Y en el nivel 3 que vemos, el último, este es de doble plano y también se usa para aquellos senos que son glandulares, con ceñidos de lo que es el polo inferior, con separación en la interfaz del músculo del parénchima por lo que es encima del pezón. Siguiente, por favor. Ahora, para la selección de implantes, bueno, nos mencionan los implantes moldeados versus los redondos. Van a existir controversias en cuanto a lo que es las indicaciones y los beneficios. Esto, pues, de las distintas formas de los implantes, ¿no? Además, también no va a existir una evidencia posible de lo que es la superioridad de los implantes mamarios, ya sea con forma, que vienen a ser los no redondos. Y van a existir, pues, indicaciones claras también y preferencias de los seriojanos que van a afirmar ciertos beneficios. En cuanto a las indicaciones específicas para estos dispositivos con forma anatómica, van a incluir lo que es la cobertura limitada del tejido blando, el deseo también del resultado completo pero natural, lo que es la asimetría de la pared torácica y del seno, el tipo de seno constreñido y lo que es la distancia corta entre el pezón y el pliegue inflamamario. La forma única y lo que es la cohesión del gel de los dispositivos anatómicos van a brindar beneficios significativos a los pacientes, ¿no? Ahí como tenemos, pues, la prótesis redonda o va a ser la mamá redondeada y la prótesis anatómica, pues, o también llamada lágrima, va a ser una mamá más natural, ¿no? Y luego, en cuanto a los implantes texturizados versus los lisos, aquí, pues, nos menciona que se ha demostrado que los texturizados de la superficie va a reducir lo que es la contractura capsular. Además, también, como se indicó, se ha recomendado, pues, el uso de estos implantes texturizados para poder disminuir lo que es la mala posición y rotación del implante en dispositivos de forma anatómica, ¿no? Y, bueno, las consideraciones clave para el uso de estos implantes texturizados van a incluir lo que es las características y los deseos individuales del paciente, lo que es también incluido la cobertura del tejido blando, ya sea el grosor de pellizco, y la forma o el tipo del cuerpo, ¿no?, del paciente. También lo que es el tamaño del implante y el resultado, el requisito de, tal vez, de un dispositivo con forma anatómica. Siguiente, por favor. Su tiempo concluyó. Mire, ¿por qué En el nivel de dual plane, o doble plano, ¿por qué hay niveles? ¿Y cómo define ese dual plane? El plano doble. ¿Cómo es la cobertura de la prótesis en ese plano dual? ¿Qué ha entendido al respecto? Ahí tiene la imagen, uno, dos, tres. A ver, le explico. El plano dual se refiere a que la prótesis está cubierta por dos planos diferentes. Uno que es el plano subglandular y otro es el plano muscular. Y el nivel o la proporción de la cobertura, ya sea con tejido glandular o tejido muscular, está en relación al grado de caída de la mama, de tosis mamaria. Bueno, no. Es la exposición bastante regular, pero muchas saturadas de información y sobre todo las muletillas que tienen que corregir allí. Bien. Continuamos. Anterior alumna, ¿cuál es el nombre que no lo dijo al comienzo? Chinchay Cárdenas Yoselin, doctor. A ver, espérense, deje Chinchay, un segundo. Chinchay, le estoy poniendo la nota, entonces. ¿Tiene un solo nombre? Yoselin, paola. Bien, son las 9 y 48. ¿Quién sigue? Están pasándose el tiempo igual. Doctor, buenos días. No sé si ya me logra ver y también ve mi pantalla. A ver. ¿Usted es señorita Córdoba Maldonado? Sí, sí, doctor. Soy Córdoba Maldonado. Un segundo. Foli, ¿así es su nombre? F-H-O-L. Foli. Sí. Muy bien. Bien, continúe. Estoy teniendo como internet, doctor. Un minuto, por favor. Ahí está su diapositiva. Prenda su pantalla. Ya, doctor. ¿Me está viendo? Sí. Ya. Bien, entonces, continuando con la exposición, vamos a ver pues lo que es las consideraciones que se debe tener cuando uno realice el procedimiento. Entonces, para esto, pues vamos a ver la primera consideración que vamos a tener es la disección del bolsillo. Dentro de distintos estudios para la disección del bolsillo han demostrado pues que es muy beneficioso realizar una disección atraumática. Es decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una disección atraumática? Vamos a hacer pues una disección, es decir, un corte sin que se dañe demasiadas estructuras, es decir, sin dañar mucho el tejido muscular y pues de esta manera que se trate de evitar mucho sangrado puesto que cuando este se va a depositar dentro del bolsillo, ¿qué va a ser? Pues imaginemos un bolsillo donde pues va a entrar el implante, ¿no? Entonces, que cuando la sangre se deposita en este bolsillo va a ser pues una fuente de inflamación o también puede ser pues una fuente de contaminación y a la vez de alimentación, por así decirlo, para las bacterias que van a estar pues dispuestas siempre a colonizar estas partes. Además que pues este también va a ser uno que te va a dar un mejor resultado a nivel posoperatorio. Luego, también vamos a tener que tener en cuenta el riego del bolsillo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente a la irrigación que va a tener con los antibióticos en el bolsillo. Esto pues se realiza sobre todo cuando ya se ha hecho la incisión y se va a hacer pues sobre todo para mejorar el resultado de la cirugía y esto también pues se demuestra cuando en distintos se realizaron estudios y se demostró esto cuando se realizó una irrigación con la povidona yodada. Luego vamos a tener a los antibióticos orales. Actualmente, en este punto no está muy claro y no hay mucha evidencia de cuánto del uso de estos antibióticos a nivel posoperatorio y de manera que estos pues puedan reducir las complicaciones que se va a dar o disminuya la infección de la herida o haya menos contractura capsular que ya explicó mi compañera de qué se trata. Sin embargo, pues si ya vemos que hay una formación de biopelículas a este nivel pues que van a ser capas de bacterias si se va a estar mejor definida el uso de estos y si se puede usar como manera de prevención para para las como manera de prevención para futuras infecciones. Bien, luego vamos a tener la longitud de incisión. Esto es importante puesto que pues vamos a ver aquí en la imagen vemos distintas dos distintos tipos de implante una texturizada y una que es lisa. Vemos pues que una es más transparente que otra y también vemos la diferencia de tamaño. Vamos a ver que la longitud de incisión va a variar de acuerdo al tipo de implante que se está usando. Es por eso pues que cuando se usa el implante de gel de silicona texturizado que es el más oscuro que se ve en la pantalla es decir el que no es este transparente hace que sea necesario que se hagan incisiones más largas que pues de esta manera estos puedan ser insertados de manera segura en la mama. Debido a esto pues es que en la actualidad como se usa más este implante de gel de silicona texturizado hay mayor predilección de los cirujanos por el uso de incisiones inframamarias. Estas incisiones suelen tener un diámetro pues entre 4 a 6 centímetros y pues tenemos que tener en cuenta que cuando el cirujano hace una incisión pequeña al momento de insertar el implante va a causar mayor trauma y pues no tendría sentido hacer una incisión atraumática. Ahora, siguiente por favor. Bien, luego vamos a tener los protectores de pezones. Este es usado sobre todo para prevenir pues que haya una contaminación de bacterias durante la inserción del implante. También hay pues la se puede usar también la hemostasia meticulosa, el uso de pezoneras y dispositivos submusculares que van a ayudar pues a que haya una mayor una menor incidencia de la contractura capsular. Luego vamos a tener el embudo de inserción pues que dentro de esto vemos como en la imagen a lo que se refiere que es básicamente eso. Para esto se tiene pues por ejemplo la técnica de no tocar, el cambio de guantes, los embudos de inserción. Esto pues va a estar recomendado para disminuir la contaminación que va a producir cuando el cirujano inserte el implante. Del mismo modo pues se ha asociado que el uso del embudo de inserción va a disminuir la contractura capsular en los 12 meses del tiempo posoperatorio. Luego de esto vamos a tener la contractura capsular. Ya mi compañera explicó de qué se trata. La contractura capsular va a ser pues una de las causas más comunes para que pues la paciente pueda ser reintervenida luego de una cirugía de implantes mamarios. Siguiente por favor. Bien, el uso de la matriz dérmica vemos aquí que es en la imagen se observa en la parte superior donde hay un paciente que está en decúbito dorsal que es pues como insertar una plaquita ¿no? A eso se refiere con el uso de matriz celular para pues de cirugía el uso de matriz celular para cirugía de mama secundaria es usado pues sobre todo para ayudar a que el tejido se regenere y es así pues que hay distintos estudios y distintas revisiones que han mostrado que el uso de esto significa un alto éxito y sobre todo satisfacción en la cirugía. Sin embargo actualmente este no es muy usado porque pues tiene un alto costo y esto hace que se limite el uso de estos por parte de los cirujanos. El siguiente que vamos a tener pues es la cápsula doble y el seroma tardío para los que no entiendan lo que es el seroma tardío vemos aquí en la imagen superior donde hay una mama pintada que pues va a ser básicamente la acumulación de líquido alrededor del implante aparte de la cápsula que se va a formar ¿no? Entonces la cápsula doble y el seroma tardío muchos autores pues han relacionado este fenómeno al implante texturizado y pues debido a que la fricción que va a tener este al no ser liso con los tejidos puede resultar en el aumento de líquido el seroma tardío va a ser denominado así cuando va a ocurrir un año después de que ya se ha hecho el implante dentro de las manifestaciones clínicas de esta cápsula doble y el seroma tardío pues va a ser básicamente la inflamación de la mama vamos a ver infección en la paciente puede haber mala posición puede haberse rotado el implante y como consecuencia pues vamos a necesitar que la paciente sea reintervenida sin embargo es importante mencionar que en varios estudios se menciona pues que esta tiene muy muy este baja incidencia perdón en la imagen inferior que vemos aquí en la tercera imagen vamos a ver no sé si puedes usar un poco la lupa por favor la de la mujer con mamas la tercera esa bien en esa imagen pues vamos a ver que esta es una paciente que tiene una nos menciona que tiene una bolsa apretada pero lo que que no lo sé distinguir mucho la verdad porque no no he visto pero lo que sí se ve son pues aquí se llaman como parecidos a nódulos no sé si ven alrededor del de la mama a nivel izquierdo de la mama izquierda su tiempo su tiempo ha concluido te digo los mismos problemas todos saturación de imágenes de forma las muletillas pues pues la pregunta es ¿cuál de las prótesis produce más el linfoma anaplásico? sí doctor ¿me escucha? ya sí justo era el último punto que iba a tocar el linfoma anaplásico pues se ha ligado o actualmente pues pues disculpe pide esta palabra pues sí doctor disculpe ya el linfoma anaplásico actualmente le han tratado de encontrar causalidad en algunos casos se está tratando de asociar a problemas de infección como a gran negativos también a problemas de genéticos pero hay estudios que están tratando de demostrar que estos están mayormente ligados a las a los implantes texturizados debido a la fricción que va a producir que va a producir un seroma como ya vimos anteriormente entonces esto va a hacer que de algún modo haya mayor inflamación y mayor metástasis también se ha denominado bueno las manifestaciones únicas esa es la respuesta continúe el siguiente expositor doctor eso es todo por la exposición de aumento mamario si si pero hay una siguiente exposición si doctor continuaría mi compañero Sánchez de la Cruz seminario coronado y tantalianzoto con rinocetoplastia estética bien primero Sánchez de la Cruz si ok Sánchez un segundo son las 10 tiene 8 minutos buenos días y compañeros nos va a tocar exponer lo que es la septorrinoplastia bien la septorrinoplastia está fundada en dos procedimientos que se pueden dar tanto de forma separada o de forma conjunta en este caso se forma son combinaciones de procedimientos quirúrgicos en este caso la septoplastia es la corrección quirúrgica del septo nasal que en esta oposición es de forma estética porque también hay de forma funcional la cirugía de forma funcional y la forma de la y la otra es la rinoplastia que es modificación de las estructuras nasales externas con la finalidad también funcional estético y reconstructivo la cirugía funcional en este caso vamos a abordar lo que es la cirugía estética ahora se corrige tanto la zona externa que es la estética de la nariz como la zona interna en este caso del tabique que es forma funcional por las obstrucciones de la vía aérea y otras complicaciones que son que pueden ser tanto funcional o estéticas como había mencionado aquí en esta imagen podemos observar la desviación de la columna o del tabique en sí que para fines estéticos la nariz debía estar en una posición de forma equilátera y perpendicular como un triángulo la columna le debería separar la nariz en dos triángulos iguales simétricos como se observa aquí con el tabique normal y también hay problemas estéticos cuando el paciente ingresa y se queja del dorso de su nariz como que en este caso se observa una jiva bien ahora para tener en cuenta el procedimiento se deben saber algunos puntos de análisis facial vamos a mencionar por ejemplo el trichión que es la región sagital con la unión bueno el punto entre el cuero cabelludo y la región sagital la región superior la glabela que está entre los músculos superciliares con una prominencia suave el nación que va entre las suturas internasales y el dorso el rinión el rinión que es la región del bueno acá se observa mucho mejor la región del dorso el supratip que acá se observa es la región posterior a la punta nasal la punta nasal como se menciona el el ángulo subnasal que es entre la punta de la nariz y en el filtro que se observa ese ángulo formado y el probonión es la proyección de máximo ángulo del mentón y el punto del mentón ahora de estos de estos puntos se van a trazar bueno una línea vertical y de estos vamos a formar ángulos de acuerdo como se ve la estructura anatómica de la en el perfil del paciente se va a formar el ángulo nasofrontal que va desde el dorso de la nariz entre la entre la glabela y el bueno el ángulo que se forma entre la glabela y el dorso de la nariz que es el ángulo nasofrontal que se debe formar un ángulo óptimo entre 115 y 130 grados otros libros dicen 120 115 125 el ángulo nasofacial que va entre el dorso de la nariz y la línea vertical imaginaria que se está formando entre la la frente o la parte de la glabela y el mentón que va entre 30 tienes solamente 4 minutos y usted está hablando de los puntos que seguramente en unos minutos sus colegas ni se van a acordar no son importantes no son ustedes especialistas que tiene que dar lo más importante en ese breve periodo que tiene entonces solamente lo voy a mencionar y listo se observa el ángulo naso mental y el ángulo mento cervical que es menor a 90 grados bien acá se debe en el análisis facial se debe observar la asimetría que se debe dar entre tanto los ojos la nariz la boca y si vemos si se observa alguna asimetría se debería corregir el periodo de la cirugía en este caso hay planos que se forman por quintos entre los epicantos externos tanto internos de los ojos y la relación con los tercios también aquí con los puntos faciales que había mencionado en el triquión la glabela el ángulo subnasal y el mentón ahora debe haber una relación bueno hay una relación inversa entre tanto el tercio superior con el tercio inferior con la nariz quiere decir si hay una nariz más pequeña hay una relación inversa quiere decir que la frente y la región del tercio inferior es más grande y viceversa ahora en el examen físico se debe visualizar la palpación digital la imagen mental estética que se desea y que el paciente nos está refiriendo y las potenciales complicaciones del quirúrgico puede ser que esté debilitada la región del nariz o no sea accesible para la cirugía también en el examen mental y en este caso de la septoplastía se debe observar durante un espéculo si hay una desviación si hay demetización de la zona para prevenir algunas complicaciones ahora en la primera consulta se debe también observar que el paciente sea apto para la cirugía en este caso se debe ver si el paciente tiene un perfil psicológico que nos diga que este paciente si necesita la cirugía o simplemente no la requiere porque hay personas que tienen dismorfobias que recurrentemente van a hacer una cirugía plástica pero nunca se sienten conformes entonces de acuerdo a esto se debe elegir al paciente o no y hacerle interconsulta en casos que lo requieran y ahí sería mi sución doctor según los principios generales no 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 he evaluado la 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 función de la válvula la válvula nasal interna la válvula nasal es externa internas en caso de que haya obstrucción en este bueno en este caso del paciente se le pide al paciente de que tome una inspiración profunda para ver si las válvulas internas hay una obstrucción nasal en este caso de presente eso es lo que he leído en un artículo doctor cuánto mide ese ángulo ya que he hablado tanto de mediciones usted el ángulo nasal interno válvula nasal interna el ángulo nasal interno no lo recuerdo doctor bueno ok bastante bastante bien continúe continúe por favor aló buenos días doctor se me escucha sí pero la imagen está muy oscura por tener la luz atrás sí bueno en este caso no puedo cambiarme de lugar por disposiciones del cable no llegaría no sé si ahí se logra ver mejor pero bueno eh continúe cuál es su nombre por favor soy Brian seminario coronado no cordobano coronado seminario coronado un segundo bien señor seminario tiene ocho minutos son las diecinueve bien bien doctor en este caso yo le voy a presentar el punto de principios generales empezando un poco con lo que es la el instrumental que se va a utilizar en el paciente mencionar que este instrumental va a depender mucho del médico cirujano pero principalmente deberá contar con un equipo mínimo como por ejemplo tijeras curva de tipo roma algunos separadores tijeras mayor rectas lo mismo que le dije a su compañero usted tiene ocho minutos tiene que irse a lo fundamental no se va a ir a describir los instrumentos que se utiliza solamente iba a mencionar tres o cuatro son un montón imposible que los memorice todos tampoco entonces el siguiente punto a tocar sería la instalación del paciente aquí es lo que se prioriza es que el paciente esté en una posición proclive entre 20 y 30 grados y con la cabeza mirando hacia atrás el siguiente punto de la de esta parte sería lo relacionado a la anestesia se va se prefiere combinar ambas y se van a utilizar tanto la general como la generalmente ahora en la general vamos a mencionar algún inconveniente quirúrgico que se podría tener como por ejemplo una epistaxis quirúrgica que tiene como característica ser abundante pero permanente dentro de la anestesia local se debe tener en este caso conocimientos de la distribución nerviosa una 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 pregunta ¿por qué la de la de la de la de la quirúrgica es mayor o por qué la menciona con la anestesia general que la relaciona ¿por qué la relaciona? básicamente en el artículo ¿por qué la menciona allí? por el riesgo de aspiración y no con la local por el riesgo de aspiración el riesgo de aspiración con la anestesia general y porque creo que básicamente en la local se podría facilitar una una vasoconstricción ok ok bien dentro de la local vamos a ver como ya le mencioné que se deben tener conocimientos amplios de la sensibilidad de la nariz y se puede comenzar con una infiltración de la hidrocaína a nivel del ganglio esfenopalatino y se va a continuar hacia el nervio infrarbitario se aplica la hidrocaína sobre todo al 1% con adrenalina los beneficios aquí de la adrenalina sería que genera una vasoconstricción y una prolongación del efecto anestésico siguiente diapositiva por favor bien van a existir dos bueno varias vías pero solamente voy a mencionar dos vías de acceso y exposición del armazón osteocartilaginoso aquí voy a mencionar primero la vía endonazal y esta básicamente va a consistir en aislar el armazón osteocartilaginoso del tejido de cobertura presente va a presentar esta vía endonazal una incisión endonazal que en la imagen de la izquierda vamos a ver que es a nivel del intercepto columnar a nivel central lateral y a nivel de la derecha de forma anterior ahora en cuanto a la a la a la disección endonazal de los cartílogos salares que sería la la siguiente diapositiva por favor aquí esta va a presentar esta se puede hacer de dos formas por una vía retrógrada y una vía directa vamos a ver que dentro de la vía retrógrada se va a ver primero esto va a tener como finalidad la versión de la crura lateral y de las intermedias esta va a contar de un despegamiento en la cual podemos ver en la imagen que se van a introducir unas tijeras por la narina contralateral hacia el cartílogo disecado generando un despegamiento de los planos en la imagen central podemos ver que este despegamiento se puede extender lateralmente hacia la prolongación posterior de la crura lateral y en la imagen de la derecha vamos a ver la disección del cartílogo alar por la vía mencionada la siguiente diapositiva por favor bien la disección retrógrada del cartílogo alar podemos ver ahí tres momentos en la cual la mucosa nasal está siendo despegada de las crueles lateral e intermedia esta disección puede ser continuada hacia la parte posterior como lo había mencionado y en la imagen de la derecha la disección de las crueles laterales y de su prolongación posterior por la vía retrógrada siguiente diapositiva por favor la vía directa va a conllevar sobre todo a una incisión ya sea transcartilaginosa o intercartilaginosa asociada a una incisión marginal podemos ver en las imágenes como se expresan ambas y al final vamos a ver la disección y la exposición del cartílogo osteocartilaginoso siguiente diapositiva por favor la otra vía a mencionarles es la vía de acceso externa esta básicamente consiste en una incisión transcolumenal que se va a prolongar lateralmente por una vía marginal al borde inferior de los cartílagos alares esta va a variar según la preferencia del cirujano y podemos bueno la incisión transcolumenal va a variar según la preferencia del cirujano y podemos ver ahí los tres tipos que se presentan horizontal en escalón y en uva invertida siguiente diapositiva por favor algunas técnicas específicas aquí a mencionar sería lo que es referente a la cirugía de reducción de perfil en la cual vamos a ver una reducción de la proyección del dorso o una reducción de la proyección de la punta la otra es la cirugía de armonización de aumento del dorso en las cuales vamos a ver una armonización del dorso o una armonización de la proyección del dorso la otra cirugía es la cirugía de los ángulos labiales y nasofrontales y la otra es la cirugía de armonización de la punta mediante una resección y o suturas cartilaginosas o mediante aporte de injertos cartilaginosos y eso sería todo por mi parte doctor a ver de técnica quirúrgica ¿no? y solo se ha dedicado a hablar de el despegamiento de los cartílagos y que hay de la parte ósea que hay de los ligamentos que hay de la musculatura que hay de los nervios ¿cuál es la diferencia para concretizar? ¿cuál es la diferencia entre un abordaje porque ha leído ahí ¿cuál es la diferencia entre el abordaje abierto semiabierto y cerrado? según usted ha entendido de todos esos detalles que ha dado con sus dibujos con sus diseños no tengo esa diferencia doctor entonces no ha entendido pues ¿cuál es la diferencia entre una abierta y una semiabierta? si se refiere a la diferencia entre una entre el acceso externa y el acceso mencionado al inicio que es la endonasal claro la endonasal es un abordaje cerrado o semiabierto hay dos formas ahí y la abierta es el abordaje que usted llama externo en realidad no es externo no porque lo que hace usted es abrir no es que opere externamente la fractura se puede hacer de forma externa pero no básicamente entonces radicaría en lo que es la el detalle de la de la incisión en el caso en donde la salva hacer una incisión casi va a ser por dentro poco evidente y en la externa va a ser evidente por las por las técnicas inmostradas la diferencia es obvia la diferencia está en el grado de exposición de las estructuras que usted va a manipular de que usted va a modificar usted va a controlar va a ejecutar maniobras esa es la diferencia ahora yo no conozco eso de técnicas específicas cirugía de reducción de perfil cirugía de armonización no hay tales cirugías serán propósitos objetivos quirúrgicos cirugía de armonización de la punta tampoco en toda rinoplastía se aborlan estos aspectos no hay así como hay una cirugía hay técnicas hay aborlajes hay conductas pero como tal cirugía así no existe bien ok que continúa buenos días doctor yo voy a hablar sobre lo que es la septuagracía y bueno acá en sí lo son un segundo un segundo un segundo espérenme que voy a anotar sus datos son las 10 y 20 tiene 8 minutos bueno con respecto a lo que es la septuagracía acá las alteraciones en lo que es la anatomía normal del septuagracía llegar a producir cambios tanto de esa forma externa de la nariz como lo que es la función entonces acá una desviación septal puede llegar a ser la causa de lo que es la obstrucción manzal ya sea unido bilateral va dependiendo mucho de lo que es la sublocalización ya sea lo que es la porción ósea o lo que es la cartilaginosa y bueno además de lo que son las desviaciones van a tener una percusión o una repercusión en sí sobre lo que es la pirámide con su relación con lo que es con los cartilagos angulares y lo que son los huesos propios entonces lo que van a ser lo que es las deformidades de esta porción ósea del septo no van a tener repercusiones sobre lo que es la forma digamos exterior de lo que es la nariz por lo contrario si lo van a tener en el cartílago cuadrangular perdón entonces esta forma es una idea con lo que son cartílagos angulares por esto hay una corrección de ciertas deformidades del septum que digamos es imposible sin invertir en dichos cartílagos y bueno acá también el septum cartilaginoso soporta el dorso desde lo que es la zona cefálica al óvulo que es hasta la unión con el hueso entonces para poder corregir digamos estas desviaciones es necesario poder lo que es incluir en lo que son las diferentes técnicas quirúrgicas de lo que es la liberación del septum de lo que es la línea media ¿no? bueno esta digamos unión triangular es lo que se resiste lo que es su reposición y bueno también se informa sobre lo que son las reposiciones señorita tantalán usted está tomando mucho tiempo en hablar de la septoplastía la cirugía es rinoplastía el tema de hoy es rinoplastía si se toca el tabico el septum nasal es cierto pero no es lo fundamental sobre todo en una presentación tan apurada tan corta tan breve dedíquese al tema básico al tema fundamental y es que en la parte de la rino también bueno nosotros hablamos también de la septoplastía el tema es rinoplastía estética ya es rinocépto creo bueno nosotros nos dieron el tema yo que era rinocéptoplastía no solo rino es rinocépto no el tema rinoplastía estética puede ser rinocéptoplastía por la repercusión que tiene el tabique en la estética nasal pero ya lleva cuatro minutos hablando sobre el tabique y yo no sé cuál bueno y o sea su tema es solamente tabique el suyo acepto por eso es un acepto pues sí además el material que se le ha dado es solo referencial no es para que para que usted lo tome como la biblia tiene que abundar en información buscar otra información a ver díganme cuáles son las cabezas bioceptal bueno avance primero después le preguntaré lo que corresponde siguiente con respecto a las metas bueno esto va a tener como efectivo lo que es la reposición de lo que es la lámina cuadrangular en la línea media que sobre ella se ejerce lo que son las fuerzas o tensiones y que bueno continúe dando lo que se soporte al techo de lo que es la nariz y no tiene que leer porque estamos viendo trate usted de escribir con sus propias palabras lo que considere más importante y bueno dentro de otras indicaciones dentro de las otras indicaciones la de aceptor fortía se psoroplastía fuera de lo que es el contexto de lo que es la rinoplastia rinoplastía se van a se expone como lo que es la obstrucción lo que es el flujo nasal o lo que es la desviación del tabique en lo que sienta recuperación con diagnóstico de su vida del sueño que bueno acaba de ver lo que es la reducción del flujo de la rinoplastia que promueve lo que es un mayor colapso del feríngeo y como procedimiento previo al uso de la también lo que se trata respecto a lo que es una patología inflamatoria narocinusal que bueno acá la alteración del drenaje fisiológico de los senos produce lo que es la retención de las secreciones y la obtención de injertos cartilaginosos u óseos y junto con lo que es la cefalea también de la región por lo que es la compresión del cómete medio por una desviación septal junto con lo que es la vía de abordaje que es la vía antitranaceal para lo que es alcanzar la hipófisis con respecto a la técnica bueno con respecto a la posición del paciente cuando hablamos aquí bueno vamos a colocar en sí el paciente en una posición de que es el alrededor de unos 20 a 30 grados con lo que es la cabeza de forma algo flexionada pero en lo que es estable en sí en la cual tiene que la forma del plano horizontal sea perpendicular a lo que es horizontal de la mesa entonces con esta posición vamos a llegar a poder conseguir una mejor visión de lo que es el campo quirúrgico y vamos a favorecer lo que es en sí que la cirugía sea más factible para los sanguíneos ahora con respecto al abordaje también acá de manera universal acá se va a aceptar un abordaje discreto si no estoy mal por correr se llama maxilar premaxilar y bueno esta es una incisión que normalmente es en lo que es el lado mayor de la convexidad pero también va a exigir lo que es realizar también lo que es la incisión del lado derecho por lo que es en sí la comodidad para lo que es el cirujano en caso de que sea diestro y bueno realizándose también en el izquierdo si bueno el cirujano es surdo y bueno bueno sí sí porfa siguiente y bueno cuando también se habla sobre que esa incisión puede llegar a ser imitaxpiente o transfixiente y bueno normalmente lo que es la transfixiente va a seguir o sigue el borde del septo desde lo que es el ángulo aceptar a la espina nasal si no estoy mal comunicando ambas sus sensales y bueno acá se va a reservar los casos de septiembre de la pastilla por el riesgo de lo que esa esa exposición que usted está viendo que es según lo que está explicando es de la misma sino que lo he puesto de forma más pero que es es pero que es pues es esto mi transfixiante transfixiante que es continúe continúe y bueno acá como se menciona también se va a reservar lo que son en los casos de septoroplastía por lo que es el riesgo de la pérdida de de sostén su tiempo su tiempo ha concluido dígame ya que hablamos solamente de septum cuántos cuál es la clasificación del desvío del desvío septal o cuántas conoce usted si no es no es no es el desvío cartilaginoso anterior y lo que es una deformidad septal combinada si no es que es la osteocartilaginosa es no lo conozco entonces bueno pues no conoce se ha puesto a hablar solo de un tema por lo menos debería para comenzar no usted va a abordar un tema define por debía aceptar qué es causas lo anterior posterior ante el posterior conductas clasificación no indicaciones etcétera pues la desarrollo ordenadamente bien entonces continuamos y continúa seguiría el siguiente grupo doctor de estética de párpados Kispe Bardales Jeremy Kispe Vera Melissa Ramos Rojas Mayra Nali vamos entonces aquí comienza Kispe Vera sí doctor buenos días ¿me escucho? sí lo escucho doctor Melissa lo escucho Kispe Vera buenos días doctor y compañeros el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de la cirugía plástica de párpados o más conocida como blefroplastía son 10 y 21 tiene 8 minutos la luz también podría mejorar que no se le ve se ve una sombra tiene que poner luz adelante suyo para verla ¿no? porque está todo oscuro el cable directo del internet está también ¿no se observa? se le ve una sombra bueno está ya continúe vamos siguiente por favor bueno estos son los puntos que vamos a tocar y bueno como una introducción como sabemos tanto los párpados como los tejidos pero orbitarios van a experimentar cambios significativos debido al envejecimiento y a menudo bueno esto va va a fomentar una preocupación para quienes buscan por el recuperamiento facial para el cual se sugiere este tipo de cirugías tenemos la gliferoplastía de párpado superior e inferior en la cual podemos observar tanto técnicas tradicional y la moderna en la de párpado superior en el caso de la tradicional esta se ve enfocada tanto en una resección agresiva de piel y grasa pero esto va a conducir a malos resultados a largo plazo por lo cual se ve modificada a la técnica moderna en la cual ya va a enfatizar una resección más conservada de piel una eliminación mínima de grasa preservación del volumen de tejido blando y en el caso de la braspastía de párpado inferior también tiene una técnica tradicional en la cual se veía centrada en ingesión de piel músculo y grasa a través de colgajos de piel o músculo y piel pero si bien esto era efectivo en muchos pacientes a largo plazo se manifestaban algunos problemas como mala posición del párpado inferior o la exposición en algunos casos de esclerótica por lo cual se pasa a la técnica moderna en la cual ya se destaca por una resección de grasa menos agresiva resección mínima de piel y aquí ya se lleva o se manifiesta un soporte del párpado inferior a través de dos técnicas que puede ser la acantopexia o la acantoplastía siguiente bien ahora vamos a hablar de algunas consideraciones anatómicas hablemos del músculo orbicular y zoculi el cual va a ser muy importante porque es un gran contribuyente del tono del párpado inferior este músculo recibe información oral tanto de la rama frontal psibomática y bucal del alma facial como vemos en la imagen en la parte inferior y una lesión pues de la rama medial de la rama bucal puede cobrar riesgo de nervación del párpado inferior e incluso alteración del tono del párpado inferior como hemos venido mencionando otro a mencionar están los retractores del párpado inferior en la cual mencionamos tanto la fase del caso del párpado oral y el músculo tarsal inferior lo cual van a ser los análogos del elevador del párpado superior y del músculo de Muller que es en el caso del párpado superior en mencionar aquí el músculo tarsal inferior esta capa bueno esta capa de músculo se va a insertar en bueno es de la fascia cápsula papibral está insertada en el borde del tarsal inferior como podemos ver en la imagen y bueno la literatura nos menciona que sugiere la sección o liberación de estos retractores para que pueda ayudar a que se eleve el margen del párpado siguiente por favor otra consideración anatómica es el el retináculo lateral que anteriormente se le conocía como la escabeja superficial y profunda del tendón canal canteral que podemos ver en la imagen en la disección del cadáver y bueno este el retináculo va a ser conectado a múltiples estructuras del suporte facial adyacente de manera anterior se une a las extensiones del músculo vipular del párpado preceptual como pretarsal en la superior se fusiona con el hasta lateral del elevador y también del ligamento de Whitman e inferiormente se ve fusionado al ligamento de Lodgut bueno en la imagen en esta ilustración podemos ver el forcex va a sostener la parte superficial del tendón del cantal lateral y en la flecha señala la parte profunda del tendón cantal lateral como hemos mencionado siguiente bueno otra que también tenemos que tener en cuenta en la plisferopestilla del párpado inferior es el ligamento retinado orbicular el cual es llamada también ligamento orbitomelar y se va a originar por la unión del orbicular del párpado con el borde orbital y fotomelar el cual centralmente el ligamento retinador va a alcanzar un máximo ancho que va a variar entre 1 a 1.2 cm y podemos ver este el ligamento de atención orbicularis en la imagen en la ilustración con las hilos ORL la cual va a estar formado tanto por el suelo del espacio preceptal que está de color celeste y el techo del espacio presigomático y premaxilar que se encuentra de color blanco y amarillo bueno bueno esta dice ya mi pacto continuará mi compañera con la evaluación clínica solamente ha hablado usted de la anatomía entonces le haré una una